Música Cuando vamos a la izquierda, ¿no? So we're going over that lift down to town and then that lift on the right, aren't we? Are we taking that centre? Yeah, we'll take it down to mid-station. So past the base camp, down the hill and on the right? Yeah, yeah. Let's go. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, pero estoy todavía haciéndome con el descansar. ¿Qué están haciendo? Vamos a ir más, vamos a ir. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!